Y hoy traemos una buena, muy buena noticia para Banto y Ciervana, como ha sido la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Visesa para la construcción, la promoción de 38 viviendas protegidas en alquiler. Concretamente, esta aprobación hoy se ha firmado, entre Alcaldía y el propio director gerente de Visesa, pero llevamos ya unos trámites correspondientes trabajados y aprobados. Y en el último pleno correspondiente, este convenio se aprobó para esta construcción, promoción de 38 viviendas protegidas con los votos a favor del equipo gobierno AJPNV y Partido Socialista, INDAD y el Carrequín Podemos y con la abstención de H. Bildu. El convenio, como bien decía, incluirá la urbanización exterior y la construcción de 38 viviendas protegidas de alquiler y 76 plazas de aparcamiento. La parcela, es una parcela municipal de 5.500 metros cuadrados, con lindante muy anexa al ayuntamiento, junto al colegio público El Casal, también mira a la carretera N634 y muy cerca del grupo El Cerro y del ayuntamiento. Aquí es donde el ayuntamiento, en ese convenio de colaboración, ha cedido gratuitamente la finca, así como el 100% de la edificabilidad urbanística, para que luego Bisesa desarrolle urbanísticamente la promoción de estas 38 viviendas, como bien decía, con 76 plazas de aparcamiento, 38 internas bajo edificio, bajo construcción y 38 en el exterior para utilización de los vecinos, no de las propias viviendas, sino del grupo El Cerro, de Gallarta, de quien lo necesita, y también la urbanización de los viales y de los jardines que se lleven a cabo. Cada vivienda serán de dos o tres habitaciones, como bien decía, dispondrá de una plaza de aparcamiento vinculado dentro del edificio y además, como bien decía, se crearán 38 plazas más de aparcamiento en la urbanización exterior de viviendas, con un total de 76 plazas. La inversión total supondrá aproximadamente un total de 5 millones, aproximadamente, en el que el Ayuntamiento colabora con Bisesa en un sobrecosto de la urbanización de 300.000 euros y el 95% de la eximición del impuesto de construcciones por tratarse de viviendas de protección oficial, como así lo tenemos en la ordenanza. El proceso de adjudicación, lógicamente, ahora es un hito muy importante como se firma, se aprueba esta cesión, pero el procedimiento de adjudicación es muy importante que desde ya nuestros vecinos y vecinas sean conocedores de ello, porque se les va a pedir acreditar una antigüedad mínima de empadronamiento en el municipio de Abanto y Ciermana de un año ininterrumpidamente o de tres años de forma alterna y también estar dado de alta en Echevide como demandante de vivienda en alquiler. A partir de ahora, lógicamente, trabajaremos y haremos llegar esta información lo máximo posible, verdaderamente, para que nuestros vecinos y vecinas tengan claro cuáles son los criterios. Entonces, lógicamente, la prioridad, no hace falta decir son para vecinos de Abanto y Ciermana, entendemos que la mayoría van a tener cumplido estos tiempos de empadronamiento, pero el estar de alta en Echevide en régimen de alquiler es muy importante para cuando se ponga en marcha la inscripción en esta promoción, cumplan con los plazos. Tienen que hacer todo eso es, el programa, el Plan Especial de Ordenación Urbana, el programa de actuación urbanizadora, el proyecto de reparcelación, el proyecto de urbanización. En 2023 todo esto se hará. Yo creemos que para el 2024 empezaría la construcción. Como datos, deciros que actualmente en Echevide, por parte de Abanto y Ciermana, existen 205 solicitudes, de las cuales el 74,6% tienen, de alguna manera, están inscritos en el régimen de alquiler. Pensamos que puede haber más gente, pensamos que en este tiempo todavía hay que informar y que pueden llegar solicitudes, pero ya con este dato nosotros seguimos avanzando. Y bueno, a partir de hoy, con esta firma de convenio que llevamos meses ya trabajando en el procedimiento administrativo y que se llevó a pleno, pues bueno, yo creo que se inicia un proyecto muy, muy interesante para muchas familias y muchos jóvenes de Abanto y Ciermana.